Adelante. Sí, así es, efectivamente, muy buenas tardes para todos y todas a esta hora. Nosotros nos encontramos en Alaco, donde precisamente todo el pueblo del estado Anzácea se ha volcado en apoyo a la medida de nacionalización de los taladros de la empresa HP. Nosotros vamos a tratar de contactar algunos precisamente de los testimonios acá, su nombre es obvio. Sí, efectivamente, nos encontramos en las instalaciones de la empresa HP, donde estamos consolidando hoy el proceso revolucionario en la expropiación de los taladros de utilidad pública para el gobierno revolucionario y para el pueblo, para seguir aumentando nuestra producción. Hoy estamos ratificando las políticas de nuestro presidente Chávez y estamos ratificando las políticas de nuestro ministro Rafael Ramírez. Muy bien, ¿cuál es la importancia que ahora estos taladros de la estatal petrolera se consolida entonces en la soberanía petrolera en nuestro país? Si efectivamente esto forma el plan de soberanía petrolera, donde nuestros trabajadores, conjuntamente con las políticas de nuestro presidente, hoy completamos la verdadera soberanía, donde los trabajadores que pertenecían a estas transnacionales, hoy en día también se les garantiza su verdadera estabilidad laboral, se les garantiza sus derechos sociales, económicos, y que nuestro pueblo tenga la verdadera participación y el verdadero control obrero, para una vez por todas solidificar el evento importante de la revolución, que es la construcción del socialismo. Muy bien, entonces uno de los testimonios que ustedes ven a través de nuestras imágenes, todo el pueblo del estado en Soátec y de la ciudad de Anaco, los trabajadores de PDVSA, ex trabajadores de la empresa HP, todos unidos con esta alegría patria, luego del anuncio de la nacionalización de estos taladros, luego que se comprobará entonces una situación irregular en el manejo de estos taladros, específicamente acá en Anaco, en el oriente del país, ustedes observan entonces a la masa laboral. Nosotros vamos a continuar llevándoles a ustedes todas las disidencias del pueblo en la calle, acá en el estado en Soátec, entre tanto nuevamente el paso de los estudios. Adelante. Adelante.